Cuando vengo a este centro, me siento más calmado. Con el chamanismo me siento mejor, sobre todo después de que hago alguna actividad con el grupo, alguna cosa ritual. Para mí, ¿qué sería Dios? Es un espíritu que vive aquí en Areva. Que cuida de la gente y que crea a la gente. Estamos en un centro de meditación de Brasil, debajo de la rueda del Dharma. Estoy aprendiendo a meditar. Para meditar, tienes que escuchar lo que los profesores están diciendo. Entonces, vas a entender. La meditación me ayuda a sentirme en calma. El chamanismo es el estilo de vida de los indígenas brasileños, que coexisten en armonía con la naturaleza. En el chamanismo, existe un chamán que es el médico y sacerdote de la villa. Hay un ritual en el que la gente canta, baila y toca tambores. Ese es un ritual de curación. Yo me siento más abierto a intentar más cosas después de lo que me han enseñado. Pienso que está mal cuando las personas no respetan a la naturaleza, porque la naturaleza da la comida para la gente, da el agua, da todo. Y el kandoblé respetan la naturaleza, porque nuestra vida está ahí. Un orishá es un elemento sagrado que vive en la naturaleza, en nuestro cuerpo. Yo siento que los orishás son parte de mí. Yo siento más energía, más fuerza dentro de mí cuando ellos están cerca. La religión para mí es el culto de los orishás. Cada orishá tiene su propia personalidad, en el bosque, en el agua, en las serpientes. Las personas deberían investigar más acerca del chamanismo y aprender de qué se trata. Yo no hablo acerca del kandoblé con otros niños, porque pienso que no me van a creer. Pienso que ellos lo entienden, porque ellos tienen otras creencias. Y eso no les permitiría creer, porque van a pensar que esto es una cosa muy extraña. La ley del karma dice que todo lo que lanzas vuelve con el tiempo. Por lo tanto, cuando tú haces algo malo, eso volverá a ti. Cuando haces una cosa buena, también volverá a ti. Yo creo que cuando tú amas a la gente, te conviertes en su amigo. Y no harás nada que pueda lastimarlos. Con el budismo, he aprendido que todos los seres vivientes deben ser felices. Todos incluye las plantas, las hormigas, las personas, las personas. Yo no creo que tengas que pelear para hacer del mundo un lugar mejor. Lo que se necesita es compartir, amar al prójimo, respetar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!